¿Le subo el helado a la señora Eleonora y al joven Raúl? No, déjalos aquí. Yo iré por ellos. ¡Qué mal que se hayan ido así! Así que estoy cenando con el futuro nominado asocio, Ismael, esposo de Selenia, ¿no? Sara, por favor. Pensé que dijiste que estabas con Selenia por lástima. Pero parece que... ¡Ya basta! Yo no quería trabajar en la empresa. Claro. No lo entiendes, Sara. Mira, a mí no me importa ser socio de la empresa. Ni esta vida, ni este lugar. Nada de eso importa. Yo solo te amo a ti. Te lo juro. Sí te creo, Ismael. No puedes dejar todos estos lujos porque me amas. Los voy a dejar. Sé paciente. No vas a poder. No podrás dejar estos lujos. Ni la membresía del club, ni ser socio de la empresa, ni los demás privilegios. No, Sara. Eso no es verdad. No me importa nada de eso. Pues demuéstramelo. Qué vergüenza. Dijeron que no tardaban y mientras los esperábamos el helado se derritió. Tienes razón, hija. Tenía que hablar con él, ¿verdad? Sé que no te controlas con cosas del trabajo, pero tienen que volver. Anda. Raúl, ¿entiendes, cierto? No, no pienso hacerlo. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? De nada. Vamos por el helado, ¿sí? Ven. Cuéntales todo cuando ellos vuelvan. Diles que te casaste con ella por su dinero y porque teníamos una deuda. Diría a Selenia que yo fui la que lo planeó. Entonces te creeré. Sé que no lo harás. Lo voy a hacer. No mientas. Lo voy a hacer. Pero tu pobre Selenia se morirá de tristeza, ¿o no? Tienes razón. Se va a morir. Pero si esa es la única manera de que me creas, lo voy a hacer. No prometas lo que no cumplirás. ¿Qué quieres? ¿Ahora sí me vas a asesinar? No, no. Vine por algo más. ¿Qué es? Te llamaría señora Irma, pero no te lo mereces. ¿Qué te parece, madrastra? Sería un mejor término, ¿no? Fuiste la que nos robó a mi padre. Vamos. ¿Y esto? Veo que le rezas a Dios pidiéndole tu perdón. Pido perdón por mis pecados. Hasta mi muerte. Ah, no. No puedo esperarte tanto. Es mucho tiempo. Pagarás por tu pecado ahora. Recoge tus cosas. ¿Qué? ¿Por qué? Tu casa está en venta. ¿Y a ti qué te importa? Que yo la compraré. Así que empaca. No me hagas esto. ¿A dónde iré con mi edad? Dímelo. ¿No temes a Dios? Ja, temor de Dios. ¿Tú lo tuviste? ¿Pensaste dónde iría mi madre cuando te robaste a mi padre? Contesta. No. Ahora que compre la casa, tendrás que ver la televisión con tu vecino. ¿Qué van a hacer? No, por favor, no. Ya basta, por favor, se los ruego, no lo hagan. Quiero decir algo ahora que todos están aquí. ¿A qué te refieres? Ismael. Por favor, ya no hablaré más de eso. Ismael, ¿qué nos quieres decir? Es sobre pertenecer a los socios en la compañía. Le molesta. ¿Así que no quieres hacerlo, Ismael? Yo. Perdón, es mi madre. Debo contestarle. Eso. Por favor, ya no. Seguro. Por favor, ya no. Tu their nam advocacy. ¿Qué tal? Gracias.